Hemos cumplido nuestra promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no ha pasado. Porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación. Gracias. Gracias. Gracias.